La presencia del dolor a menudo se percibe como un recordatorio del cáncer. Yo siento que me duele y me acuerdo que tengo cáncer. Y lo que dificulta los pensamientos centrados en el futuro, o sea, qué esperanza voy a tener, y socava las expectativas de recuperación. Entonces el dolor en ese sentido juega esa mala jugada con la psicología del paciente. Y dicho dolor también suele ir acompañado además, que es lo más terrible, de sentimientos de impotencia, de miedo, de ira, depresión y ansiedad. Y aquellos con niveles más altos de dolor reportan alteraciones del estado de ánimo y emociones más negativas con mayor frecuencia. El dolor en sí mismo también se ve afectado por factores psicológicos. Las personas con antecedentes de angustia y ansiedad tienen más probabilidades de experimentar un dolor por cáncer y un dolor más intenso por cáncer. Muchas veces el foco del tratamiento del cáncer está en eliminar el tumor y no necesariamente en mejorar el bienestar del paciente, que son cosas que tienen que ir de la mano. Entonces el dolor del cáncer es por lo tanto una experiencia predominante, compleja y multidimensional. Entonces cuando tenemos un ensayo clínico, preguntar si te duele de 0 a 10, no es la mejor manera de abordar la experiencia del dolor. Y eso es lo que plantean estos autores y por eso ellos se meten en este estudio que es cualitativo y no cuantitativo. Lo que hacen aquí es que recaban las experiencias y las historias de los pacientes, las agrupan y buscan factores comunes. En el fondo es que, por ejemplo, si la Nico tiene un dolor 7, yo tengo un dolor 7, la Nico que puede tener una mayor tolerancia al dolor va a seguir trabajando y yo voy a estar inhabilitado. Entonces acá hay que contrastarlo con cómo está mi funcionalidad, cómo yo me desenvuelvo en mi día a día. En el contexto del cáncer, el dolor y la medición del bienestar, el cannabis ocupa posiciones conceptualmente complejas y cambiantes. Muchas veces hay que decir que es cannabis, o sea que los ensayos clínicos donde mayor buenos resultados presentan es el uso de cannabis. Gracias.